Hola, Simón. ¿Podemos hablar? Wow. Me llamó la atención que la chica más popular del roller quiera hablar conmigo, pero dime. Sos tan buena onda que me da lástima tener que decirte esto. Ok. ¿Y de qué se trata? Es sobre Luna y Mateo. ¿Y Luna y Mateo qué? Que yo estoy de novia con Mateo. Y Luna sabe eso, pero igual la veo siempre cerca de él. ¿Y qué tiene de mano, Amar? Perdón. A ver, Simón, ¿cómo te digo esto? Porque es horrible. Pero yo creo que Luna está enamorada de Mateo y te está usando para darle celos. No, Amar. Luna no es así. La conozco perfecto. La conozco mejor que la palma de mi mano. ¿Y ella sería incapaz de utilizarme para poner celoso a otro chico? Nunca, nunca. Una cuando está enamorada. Es capaz de hacer cualquier cosa, Simón. Bueno, tal vez tú seas capaz de eso, pero Luna no. Yo confío en ella ciegamente. Ok. Si tanto confías en ella, vení. Acompáñame. Vamos juntos a la pista. Lo vas a ver con tus propios ojos lo bien que la pasan juntos. No. No, porque mira, primero no quiero caer en tus juegos raros. Y aparte yo confío en Luna ciegamente, ya te lo dije. ¿Es eso? ¿O no tenés ganas de ver la realidad? Bueno, te voy a acompañar solamente, Amar, para que dejes de hacer estos comentarios, estas bromas que a mí no me gustan. Primero las amas.